Respecto al glucagón, bueno, el glucagón, ¿qué dijimos que era? Era hiperglicemiante, por lo tanto puede servir para tratar la hipoglicemia. También para los casos de hipoglicemia refractarias, difíciles de manejar. En los casos de urgencia de hijos de madres diabéticas, que tienen un cuadro ahí de hiperinsulinismo persistente, también un hiperinsulinismo importante. Entonces, podría utilizarse en estos casos. Para situaciones de emergencia, situaciones excepcionales. La dosis ni la prendan, porque eso no va a venir. No es para usar en hipoglicemia transitoria. Está bien, solamente el concepto. Glucagón y cipiglicemiante para situaciones especiales. Pronóstico, bueno, ¿por qué tratamos la hipoglicemia? Porque le tenemos miedo a que haya lesión del sistema nervioso central. No existe una correlación directa. Hipoglicemia y severidad con cuánta lesión. No existe una correlación directa. ¿Hay cuántos niños con hipoglicemia que no tienen lesión o no hemos descubierto qué tipo de lesión tienen? Pero repito, esto es porque el cerebro felizmente tiene otras fuentes de energía. Felizmente. Eso no significa que como tiene otras fuentes, no trato la hipoglicemia. No, trátala porque la principal fuente es la glucosa. Repito este concepto. Que en el caso de errores químicos en el metabolismo de la glucosa o similares, el pronóstico es malo. Si hay hipoglicemia en errores innatos, el pronóstico del manejo de la hipoglicemia es totalmente diferente a la transitoria. La transitoria finalmente es fácil de manejar. Lo importante es detectarla y hacerle tratamiento. En cuanto a la hipoglicemia, recuerden el concepto. Mayor de 125 miligramos por decilitro, por 100 mililitros por ciento. Es infrecuente, transitorio. Entonces lo que puede haber con hipoglicemia es aumento de la carga osmolar y por ende puede haber un incremento de la diuresis y puede provocar diuresis aumentada y por lo tanto deshidratación por eso. Eso puede ser una complicación. La otra complicación es por la carga hiperosmolar un daño en el sistema nervioso. Entonces por esa razón se debe manejar. Pero es infrecuente. Ahora, una causa importante de hipoglicemia, de repente la más frecuente, sería la sobrecarga de glucosa. Por ejemplo, un bebé transportado. Un bebé se transporta de un lugar a otro y lo envían con un endovenoso que no es volutrol, que no tiene micro gotero. Con un endovenoso de adulto convencional. Imagínense ustedes el control, el descontrol que hay en el aporte de infusión de estos al 10 por ciento durante el viaje. Niños que vienen de viajes prolongados, vienen con hiperglicemia porque de pronto han habido esos baches que generaron disminución de la perfusión y de pronto aumento de la perfusión para poder asegurar el reemplazo del volumen que debería haber pasado, etc. Generalmente es por sobrecarga la hiperglicemia. Pero también puede haber hiperglicemia en niños con choque séptico, en niños graves. Hay niños en los cuales están tan graves, de pronto tienen hiperglicemia. Antes tuvieron hipo, de pronto hiperglicemia. Uno dice, esta está más grave aún, por hiperglicemia. Es una condición ya que anuncia un poquito de gravedad. Cualquier situación estresante puede provocar también hiperglicemia. Ambas cosas, hipoglicemia por consumo, pero también por el estrés intenso de hiperglicemia. Los prematuros tienen mayor intolerancia a la perfusión rápida de glucosa, así que hay que tener mucho cuidado con su administración en los prematuros. En cuanto al tratamiento de la hiperglicemia, evito la carga de glucosa, reducirla. Bajar la concentración de la destroza, si es que fuera el caso, pero en forma progresiva, porque si ustedes cortan la infusión brusca y rápidamente, pueden provocar hipoglicemia de rebote. Disminución del goteo sería una alternativa, disminución de la concentración sería otra alternativa, y evaluaciones frecuentes con glucotes. Si la hiperglicemia persiste, tratamiento con insulina. También se hace tratamiento con insulina cristalina, aún recién nacido con hiperglicemia. Bueno, hipocalcemia, hipocalciemia para ser más exactos, hipocalciemia para ser más exactos. A ver, algunos conceptos. Siento el agua como que estuviera quemada, no sé, la han quemado, ¿no? A ver, algo la han echado, ¿no? No sé, la siento rara. A ver, ¿qué sucede con el metabolismo del calcio? Se transfiere calcio durante el embarazo, ¿no? Hay durante el embarazo transferencia de calcio y de hormona paratiroidea a través de la placenta. El calcio se transporta en forma activa y comienza a acumularse al final de la gestación. Por ende, un niño prematuro puede tener hipocalcemia por falta de depósito. Entonces, el feto, miren, obtiene el 75% del calcio después de las 28 semanas. Si nace antes de las 28, imagínense ustedes la deficiencia de calcio que pueda tener. Y alcanza concentraciones plasmáticas mayores que la madre, favoreciendo la mineralización. Es necesario para el niño calcio para poder mineralizar huesos. Hay una enfermedad que nosotros vemos en los niños que están hospitalizados por larga data, también por falta de aporte de calcio. Una enfermedad en las cuales tenemos la vigilancia así estrecha, el recién nacido prematuro, viejito ya, porque a veces la hipocalcemia que tiene, que no ha permitido mineralizar sus huesos, puede provocar fracturas espontáneas, fracturas patológicas. Entonces, bueno, inclusive en la madre desnutrida o en la insuficiencia placentaria, e inclusive en la desnutrición fetal, los recién nacidos tienen depósitos normales de calcio al nacer. O sea, si el niño nace a término, aunque la madre sea desnutrida, o aunque la madre sea con insuficiencia placentaria como una precántica, ese niño sí tiene calcio normal por nacer a término. Pero el prematuro, ese sí de todas maneras tiene deficiencia de calcio al nacer. Bueno, el prematuro no alcanza la acumulación y puede nacer con déficit relativo, ya lo dije anteriormente. ¿Qué sucede en el parto? Se interrumpe bruscamente el acelerado aporte de calcio y de la hormona paratiroidea materna. ¿Qué hace la paratiroides? Es hiper o hipoglicemiante. La otra es la tirocalcitonina, no la calcitonina. ¿Qué hace la paratiroides? La paratormona, la paratiroides. ¿Qué sucede cuando a una persona le quitaron accidentalmente la tiroides con la paratormona? ¿Tiene manifestaciones clínicas de? ¿De? ¿Hipocalcemia? El signo de Chebostec y esas cosas, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hace la paratormona? ¿Es hiper... dije hiperglicemiante, creo, no? ¿Es hipercalcemiante o hipocalcemiante? Y lleva calcio, ¿no es cierto? A la sangre, ya. Entonces, recién nacido queda con el calcio acumulado en sus huesos. Las glándulas paratiroides inicialmente reaccionan con lentitud del niño. Los riñones responden deficientemente a la hormona paratiroidea y poseen una capacidad restringida de excretar fósforo. ¿Qué sucede en los primeros días de vida? Disminuye el calcio, aumenta el fósforo. Riesgo de hipocalcemia sintomática. Disminuye el calcio, porque miren, en el parto se interrumpe bruscamente el acelerado aporte de calcio. Por eso puede haber disminución de calcio, pero también de la hormona paratiroidea materna, que le permite al niño tener esa capacidad de tener calcio en sangre. ¿Se acuerdan? Entonces, en los primeros días puede haber este fenómeno. Además, el niño tiene su paratiroide, pero aún se está adecuando lentamente, lentamente, lentamente. Causas de hipocalcemia, ¿no? Hipocalcemia. La prematurez, ya lo dijimos. Si es prematuro, no depositó calcio. Hipertiroidismo materno con supresión de la paratiroidea fetal. Hipertiroidismo. Hay cuadros de hiperparatiroidismo materno. Hipertiroidismo materno, perdón. Hipertiroidismo. Justo ayer o anteayer, una residente estaba correteando por una mamá que tenía una crisis hipertiroidea. Entonces, en el hipertiroidismo, miren, hay supresión de paratiroide fetal. Entonces, puede haber hipocalcemia en las madres, en los hijos de madres hipertiroideas. Por supresión de paratiroides. Estrés secundario a dificultades obstétricas o asfixia con producción endógena de corticoides, lo cual tiende a descender la calcemia. El estrés, igual corticoides, en el feto, en el recién nacido, produce hipocalcemia. La hipoxemia favorece secreción de calcitonina. La calcitonina, ¿qué cosa era? Si la paratormona es hipercalcemiante, la calcitonina es hipocalcemiante. Entonces, provoca esta secreción de calcitonina y que provoca hipocalcemia, la hipoxemia. Cuando se usa bicarbonato para corregir la acidosis, esto provoca disminución del calcio acérico ionizado. La fracción ionizada es la fracción activa, la más importante. Cuando hay cuadros de alcalosis, y más adelante ya, en cuanto a la dieta, las dietas tienen una desproporción calcio-fósforo como la leche de vaca. La leche de vaca tiene una relación calcio-fósforo de 1.3 a 1. La leche materna es de 2.3 a 1. Entonces, esta desproporción de calcio-fósforo provoca en el niño hipocalcemia, hiperfosfatemia. Y si no hay vitamina D de por medio, también hay un riesgo de hipocalcemia. Todas esas son las causas, miren, bastantes causas, ¿no? Pero está claro que un prematuro puede tener hipocalcemia. Esto es infrecuente. Lo del estrés fetal es frecuente. Es frecuente, por lo tanto, pensar en un diagnóstico de hipocalcemia en un niño que nace con asfixia neonatal. Tanto es así que se suele dosar calcio en un niño asfixiado y se suele dar tratamiento con calcio a un niño que nació asfixiado. Otras causas, si trato de amonio, cuando haces exsanguínea transfusión, no sé si ustedes han visto alguna vez exsanguíneas transfusiones en recién nacidos, nosotros tenemos dos jeringas o tres preparadas de 20 centímetros, o sea, unas para hacer la exsanguínea propia, bien dicho, porque con eso estamos recambiando la sangre, pero tenemos listo nuestra ampolla de gluconato y calcio. Y cada 100 centímetros de sangre recambiada, por ejemplo, si he recambiado sangre, es volúmenes de 20. 20, 20, 20. Después de 5 volúmenes de 20, tengo 100, la enfermera marisa va a llegar a 100. Entonces la próxima carga saco un centímetro de gluconato y calcio y lo recompleto con la sangre, que voy a colocar al niño y la administro, mientras paso la sangre, un centímetro de gluconato y calcio cada 100 centímetros. O sea, ¿cuál es el mensaje? Que esa sangre está almacenada. Esa sangre almacenada que estoy transfundiendo al niño tiene citrato de amonio. Y este citrato de amonio puede formar complejos de calcio y de magnesio. Entonces pueden provocar hipocalcemia y hipomagnesemia. Es decir, tú administras la sangre con citrato de amonio al recién nacido, porque eso es lo que le estás administrando, su sangre va a tener una depresión de calcio porque se están formando estos complejos de calcio con el citrato de amonio. Entonces tienes que administrarle calcio para reponer esa deficiencia relativa por la formación de estos complejos. Entonces, conclusión. En hipocalcemia, en exanguina de transfusión, uno de los problemas que puede haber en exanguina de transfusión es hipocalcemia. Y cuando esa es nutrición parenteral por la presencia de estos brazos libres, también pueden provocar complejos con el calcio y provocar hipocalcemia. Diagnóstico de hipocalcemia. Vamos a verlo en la siguiente lámina. Cuando el valor es menos de 7 miligramos por decilitro. Pero, viene el otro concepto. Entre los dos, el calcio total y el calcio iónico, el más importante es el calcio iónico. Es la fracción activa. Entonces, en este caso el valor es de menos de 4 miligramos por decilitro. 7 miligramos por decilitro el total y menos de 4 el calcio iónico. Cuadro clínico de hipocalcemia. También es inespecífico cuando hay hipoglicemia. Es más, si hay hipoglicemia, piensas en hipocalcemia. Generalmente están asociados estos cuadros. Y la sintomatología clínica es similar. Vomitar, con excepción de algunos otros detalles que son característicos de la hipocalcemia. Por ejemplo, el temblor es más grueso, puede llegar a ser fasciculación o convulsión y cianosis. Puede hasta vomitar. Y estos signos de Chebostec, yo he visto cuántos niños prematuros, cuántos niños asociados, cuántos niños que han hecho hipocalcemia, y nunca he visto el Chebostec y trocio, que está descrito también en recién nacidos. Puede ser sacudidas, llanto agudo, y en el EKG, en el electrocardiograma, la T prolongada. Bueno, en todo caso, se nota que es un poquito diferente. Si bien en ambos casos, hipolisemia y hipocalcemia, un cuadro inespecífico, se nota que hay alguna diferencia entre ellos. En hipocalcemia es más tosca la presentación. Los temblores más gruesos y el cuadro que puede llegar a convulsiones, generalmente se acompaña de contracturas más significativas, lo cual se presenta menos en la hipoglicemia. Factores asociados. Bueno, diferentes factores los hemos descrito anteriormente. Y en cuanto al tratamiento, cuando hay convulsiones es una emergencia. Es más, miren ustedes, mientras esperamos confirmación en el laboratorio, tienes que hacer un tratamiento, una prueba terapéutica. Es decir, tienes que saber, suponer que es hipocalcemia, y darle tratamiento. ¿Qué tratamiento? Con gluconato de calcio al 10%, que es la forma de presentación que tenemos en el país. Gluconato de calcio. Pero si les ponen ahí otras presentaciones de calcio, cloruro de calcio, por ejemplo, sí. Respondan que sí, porque en otros países existen otras presentaciones. También coinciden, ¿no? Más o menos 200 miligramos por kilo de gluconato de calcio. Bien, en cuanto al pronóstico, cuando hay convulsiones, puede haber una amenaza a la vida. Por eso hay que tratarla como emergencia. Y puede haber asociación con hipoxia, hemorragia, hipoglicemia, dificultad respiratoria, que nos ofrece un pronóstico distinto, ¿no? Que está más relacionado, no en la hipocalcemia, sino en la causa de base. Entonces, se debe tratar, sí, pero, y el manejo no es difícil, como les repito, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta, es que cuando se administra gluconato de calcio, se debe hacer lentamente, porque el riesgo de aplicación de calcio endovenoso es provocar bradicardia en el resinacido. Entonces, cuando hacen la administración, tiene que haber un monitoreo de la frecuencia cardíaca, y cuando hay bradicardia menos de 100, se debe suspender la administración, o hacerlo más lento. Pasamos a definición de hipercalcemia, aquí ya estamos prácticamente terminando sobre esta parte metabólica. Calcio acérico, en hipercalcemia, mayor de 10.8 miligramos por ciento. Y se acuerdan que el calcio iónico, era menos de 4 para hipo, más de 5,4 para hiper. Aquí era para hipocalcemia, menos de 7, ¿no? Aquí es más de 10.8 para hipercalcemia. Sobre las causas, igualito que en hiperglicemia, diatrogénica, cuando amistras demasiado calcio, cuando hay hiperparatiroidismo, recuerden, paratiroidea, la paratormona es hipercalcemiante, cuando hay hiperparatiroidismo. En tirotoxicosis, este caso es tirotoxicosis del feto, hipofosfatase, exceso de vitamina D materna también. En el tratamiento de hipercalcemia, se aplica furosemida, porque cuando aplica furosemida, disminuye el calcio. Bueno, lo de la aplicación de fósforo es, este, una cosa más difícil de entender, pero, en la hipomagnesemia, falta hipomagnesemia, hipermagnesemia, ¿no? A ver, en la hipomagnesemia, magnesiemia, los trastornos de la glucosa están asociados a, al de calcio, y los de calcio al de magnesio. Entonces, cuando hay hipocalcemia, puede haber hipomagnesemia. Los niveles séricos dependen de la función de la glándula, paratiroidea. La paratiroidea era, hipercalcemiante, y también, de esa depende la presencia de magnesio en sangre. En el neonato, los niveles séricos tienen que aumentar a medida que aumenta la edad postnatal, y el diagnóstico es cuando es menos de 1.6 miligramos por decilitro. Menos frecuentemente, casi nunca he visto una pregunta relacionada a valores, menos aún a valores de magnesio, ¿no? Pero se les presenta para que se entienda la patología, ¿no? Los niños con PEG, pretérminos, tienen el riesgo, y también los hijos de madre diabética. A ver, en cuanto a las causas de hipomagnesemia, en el niño con síndrome de estetino corto, en la edad no natal, ¿quiénes tienen este riesgo? Aquellos niños que tuvieron NEC, enterocolitis necrotizante, porque los operan por la perforación intestinal y quedan con intestino corto. Exsanguinos transfusiones frecuentes, recuerden que les dije que el citrato de amonio puede formar sales con calcio, pero también con magnesio, por lo tanto puede haber hipomagnesemia por exsanguinos transfusiones. El uso de diuréticos de ASA, recuerden ustedes que dijimos que en el tratamiento de la hipercalcemia se puede aplicar furosemida diurético, o sea, el uso de diuréticos puede provocar disminución del calcio, pero también de magnesio. En cuanto a causas de hipomagnesemia, también el uso de aminoglucócidos, la verdad que no entiendo bien el mecanismo, en el hiperparatiroidismo materno, recuerden que la paratormona es hipercalcemiante, ¿no? ¿Sí? ¿Pero qué sucede en el recién nacido? Puede haber una supresión de la paratormona del recién nacido, entonces provocar hipocalcemia por esa razón. ¿Ya? No se vayan a confundir. El hiperparatiroidismo materno más bien genera una supresión en el neonato, hipoparatiroidismo neonatal. Cuando hay aporte con fórmula láctea, que tiene una desproporción calcio-fósforo, dijimos 1.3 a 1, siendo 2 a 1 la de la materna, la de la leche materna, entonces esta desproporción genera riesgo de hipocalcemia, hipofosfate, hipo-magnesemia. Bueno, el magnesio juega un rol importante en la maestrasis calcio, tanto óseo como acérico, y en la absorción intestinal del calcio, ya, entonces eso lo pasamos. Y en cuanto al tratamiento, lo que se usa es sulfato de magnesio al 20%. Sulfato de magnesio al 20%. A ver, pensemos, si yo estoy tratando hipomagnesemia, y les adelanto que hasta en los servicios neonatales, no hacemos este diagnóstico porque no existen habitualmente en los laboratorios pruebas de dosaje de magnesio. Hay que hacer un trámite para conseguir este resultado. Pero en todo caso, si yo tuviese o administrasse sulfato de magnesio, tendría que tener cuidado de las consecuencias de su uso, porque cuando se administra sulfato de magnesio, el riesgo es hipermagnesemia. Y vamos a ver en la hipermagnesemia qué problemas podemos encontrar. Entonces, cuando hablamos de hipermagnesemia, nos referimos a más de 3 mg por decilitro en sangre, y los factores que condicionan hipermagnesemia son madre plecántica con trabajo de parto pretérmino a quien se le administró sulfato de magnesio. Entonces, recuerden, riesgo de hipermagnesemia al niño que le trataste de hipomagnesemia con sulfato de magnesio. Riesgo de hipermagnesemia. También al niño con nutrición parenteral, porque en la nutrición parenteral se administra sulfato de magnesio como parte de los elementos que están ahí, del conjunto de sustancias que están ahí implicadas en la nutrición. Aminoácidos, lípidos, dextrosa, también van olivo-elementos, también van vitaminas y también van el sulfato de magnesio en la administración de la nutrición parenteral. Por lo tanto, puede haber un riesgo de hipermagnesemia si es que hubiera alguna formulación inadecuada. Pero en la madre preclántica, ¿a quiénes administra sulfato de magnesio? A la madre preclántica para controlar el riesgo de eclampsia, ¿no es cierto? Entonces, en ese niño que nace en la madre preclántica manejada así puede haber un riesgo de hipermagnesemia. Hay que pensarlo. ¿Y en quién otro podrías pensar de que puede tener hipermagnesemia a quien a su madre le administraste sulfato de magnesio? ¿En qué otra condición se usa sulfato de magnesio? Sulfato de magnesio. También se utiliza en la tocólisis, en un embarazo o amenaza de parto pretérmino. Entonces, a un niño, a una madre a quien amenizas sulfato de magnesio para manejar el trabajo pretérmino, también su niño puede nacer con el riesgo de hipermagnesemia. Así que me parece que hipermagnesemia es más probable que hipomagnesemia. Antiácidos con magnesio, también hay antiácidos con magnesio que se han visto recién. Bueno, nunca hemos usado esto. Y ya dije en la inducción parenteral, ¿no? Cuando hay excesivo aporte de magnesio. ¿Qué provoca el magnesio aumentado en sangre? Depresión respiratoria. Así que el hijo de madre precántica, próxima a la eclampsia, manejada con sulfato de magnesio, puede nacer deprimido. Puede haber somnolencia, hiporreflexia, mala succión, hipotonía, flacidez, todo eso es característico, viene todo hipo y puede haber retraso en la eliminación de meconio. Cuando haya retraso en la eliminación de meconio, ustedes deben pensar en tapón meconial, ¿no es cierto? En hipermagnesemia. También pueden pensar en una enfermedad genética, fibrosis, quística, ¿no? Y lo que provoca esto es por alimentación un efecto laicurare, como que estuviera totalmente relajado. ¿Qué hay que hacer? Eliminar la fuente exógena de magnesio o esperar que esta pase esperando que aparezca succión y motilintestinal para recién iniciar nutrición entera. Muy bien. Vamos a terminar con esta pregunta. ¿Qué es la parte de problemas? Enfermedades congénitas y alteraciones genéticas. Esta es ya la última parte teórica. Si hay preguntas sobre esto, así que tenemos que presentarlo. No se puede saltar. Vamos a ver. Enfermedades congénitas y genéticas. ¿Qué diferencia hay entre congénito y genético? Congénito al nacer. Cuando el niño nace y tiene algún problema, es algo congénito. Lo genético es cuando tiene una alteración a nivel de genes, a nivel de cromosomas. Por ejemplo, una trisomía sería un problema genético. Es congénito y genético. Pero es genético fundamentalmente. Voy a presentarles algunas asociaciones. Asociaciones. En este caso son malformaciones que el niño trae al nacer que no necesariamente tienen una connotación o índole genética. Por ejemplo, la asociación BATER, donde V se refiere a vértebra, A de ano, alteraciones anales, en este caso atresia anal, T se refiere a tráquea, E se refiere a esófago y R a radio. Entonces tenemos en la asociación BATER anomalías. Lo voy a plantear de otra manera. Nace un niño, tiene atresia esofágica. Y la más frecuente es la atresia esofágica con fístula, tráquea esofágica distal. Entonces le veis, ya sabes que tiene el cuadro clínico porque nació, se atoró con su saliva, le pasaste sonda, dio la vuelta, le tomas una placa y tiene vértebras anormales, anomalías vertebrales. Ahí ya estás pensando en una asociación BATER. Hemos visto muchos niños con atresia esófago y fístula tráquea esofágica, solamente eso. Pero pocas veces hemos visto niños con este cuadro que están, digamos, los cuadros más característicos que hemos visto con problemas quirúrgicos de recién nacido y que se asocia a problemas adicionales como anomalías de vértebras o anomalías anales, atresia anal. Y defecto de radio también. La verdad que no he visto uno con defecto de radio. Entonces, además puede incluir otras malformaciones cardíacas y renales. Por lo tanto, entonces acuérdense, recuerden el BATER, ¿no? BATER y saquen su cuenta pues vértebra, ano, tráquea, esófago, radio. Más otras, ¿no? Más otras. No sé cómo le llaman BATER para agregar otras, ¿no? Este, la asociación CHARGE. A ver, ¿saben qué es el coloboma? Miren ustedes, ¿ustedes alguna vez han ido a una iglesia o a la casa de los abuelos en las provincias? Esas casas con las cerraduras antiguas. Tienen una llave tipo iglesia, pero no tipo San Pedro. Entonces, miren ustedes, acá está la pupila y aquí hay un corte o una disrupción en el iris. Entonces, como un ojo de cerradura de llave antigua. Eso es el coloboma. El coloboma en general es cuando hay una disrupción en el tejido, una disrupción, una interrupción en el tejido. En este caso, en la asociación CHARGE hay coloboma, enfermedad cardíaca, H de corazón, A de atrecia de cuanas. A trece cuanas. Si per se la trece cuanas es tan raro, yo he visto alguna vez una trece cuana en toda mi vida de neonaturo, entonces, pero esta atrece cuana, este niño con atrece cuanas no tenía esta asociación CHARGE. ¿no? Bueno, es raro la trece cuanas, más rara ser esta asociación, pero se describe. Coloboma, corazón, atrece cuanas, retraso de crecimiento y desarrollo con alteraciones del sistema nervioso y anomalías genitales, hipogonadismo. También anomalías en el oído, ER, ER de oído, ER, ER, sordera. Hablemos del hijo de madre diabética. Entonces, recuerden si el VATER más que el CHARGE, el VATER, de todas maneras el VATER, y vamos a ver al hijo de madre diabética. El hijo de madre diabética nace con alteraciones, por lo tanto, son alteraciones congénitas. El hijo de madre diabética no nace y no es esto un problema genético, es un problema congénito. Las malformaciones que puede tener son congénitas. Hay muchas. Vamos a ver. Macrosomía en general, también puede tener polisitemia, cuadros de distrés respiratorio, esa es la parte clínica, puede tener cardiomegalia, hepatomegalia, hay un crecimiento hepático significativo, trombosis de la vena renal, colon izquierdo hipoplásico, recuerden este dato, porque hay preguntas sobre este punto. En el hijo de madre diabética puede haber el colon izquierdo hipoplásico, síndrome de regresión caudal, también es otra característica de los hijos de madre diabética, y cuadros metabólicos. Entonces, vamos a ver, ahí hay una confusión de clínica con anomalías al nacer. Entonces tenemos agenesia sacra o llamado síndrome de regresión caudal. Creo que el 50% de cuadros de regresión caudal están asociados a hijo de madre diabética. O sea, es un dato importante en hijo de madre diabética. Hipoplásia femoral, malformaciones cardíacas, ejemplo C y B, paladar hendido, otras alteraciones, orejas pequeñas, labio leporino, todas las malformaciones, o sea, son múltiples malformaciones que puede tener el hijo de madre diabética. Pero, ustedes tienen que recordar las típicas que resaltan y que pueden ser y han sido preguntas de exámenes, como la agenesia sacra o la síndrome de regresión caudal, ¿no? Es lo mismo, o el síndrome, perdón, o el colon izquierdo hipoplásico. Estas dos cositas marcan una diferencia, ¿está bien? Marcan una diferencia. El síndrome alcohólico fetal, síndrome alcohólico fetal, a ver, vayan imaginando ustedes la figura, el aspecto de una persona con síndrome alcohólico fetal. Fisuras palpebrales cortas, o sea, rasgos achinados, ¿ya? Cualquier, cualquier similitud, es pura coincidencia. pliegue de picanto, ¿no? Lo mismo, inserción baja del puente nasal, filtro largo, el filtro, ¿saben cuál es? Lo que está acá, debajo del tabique nasal, ¿no? En el labio superior. Filtro largo, y un labio superior fino, o sea, delgadito, ¿no? uñas hipoplásicas, pequeño aje estacional, eso es característico, y puede haber malformaciones cardíacas. Ahí está, ¿ya? Fisuras cortas, pequeñas, hay picanto, la base nasal ancha y baja, este, acá hay el filtro, miren, el filtro largo, y el labio delgado, fisura fina, perdón, labio superior fino, y el filtro, largo o alargado. El perfil mediofacial plano, dice acá también, bueno, entonces, es importante recordar ese concepto, que está en el libro del CTO, en la edición azul, la octava edición. Fíjate que los opiáceos, a ver, no dan malformaciones, y sí un síndrome de abstinencia, muy florido, al contrario que la cocaína y el síndrome alcohólico fetal. O sea, no hay síndrome de abstinencia en alcohólico fetal y cocaína, sí en la abstinencia que se presenta por este opiáceos, ¿ya? Sí hay, este, en este caso, en alcohólico fetal, no hay síndrome de abstinencia. Pero, lo que sí les puedo decir también es de que, una, una, este, presentación del síndrome de alcohólico fetal, una consecuencia de este síndrome es, la, el retardo, el retardo mental, el retazo mental. y este retraso mental es una de las causas o la causa más importante que puede ser, la causa más frecuente que puede ser, no, la causa adquirida más frecuente que podría ser sujeta de intervención este, en las políticas de salud. Es decir, si fueran ustedes ministros de salud y dicen, quiero disminuir el número de retrasados mentales, si ustedes se dedican al, y focalizan al manejo de la madre alcohólica y el niño con síndrome alcohólico fetal, se puede prevenir retraso mental porque este retraso es adquirido por la exposición a alcohol. ¿Me entendieron la idea, no? Es una causa importante de retraso mental prevenible, la más importante. A ver, vamos a ver, se siente la diferencia. El síndrome de hidantoídico fetal de exposición a hidantoínas. ¿Quiénes usan hidantoínas? Las madres que tienen antecesiones convulsiones, puente nasal ancho, de inserción baja, como el anterior, hipertelorismo, pies de picanto, parecido, ¿no? Tosis, paviones auriculares mal formados, prominentes, hipoplasia del quinto dedo del pie o su uña. Síndrome de hidantoídico fetal. No he visto preguntas al respecto. Valproato, defectos del tubo neural. Ah, esto sí, esto sí. Recuerden ustedes que los anticonvulsivantes pueden tener alteraciones, se asocian a alteraciones del metabolismo de ácido fólico. Entonces, por esa razón puede haber defectos del tubo neural. Sutura metópica es la que está aquí, ¿no? Entre los dos paritales en la zona frontal está fusionada. Trigonocefalia, no recuerdo qué es eso. Pliques del epicanto, como el anterior, hipoplasia mediofacial, como el síndrome acólico fetal, narinas antevertidas, eso sí, las narinas abiertas, elevadas, levantadas, labio leporino, paladar hendido, defectos de línea media, miren, defectos de línea media. Recuerden ustedes que en ese proceso de fusión de la zona izquierda con la derecha, en esa cresta central, tiene que haber una proliferación celular para lograr ese cierre. Por esa razón, cuando hay defectos del ácido fólico, puede haber defectos del cierre del tubo neural, pero ven ustedes que pueden haber defectos en otros niveles. Entonces recuerden así, valproato, defectos del tubo neural y por lo tanto, defectos del cierre de línea media en algunos aspectos como el labio leporino, paladar hendido. A ver, pasamos a enfermedades genéticas. Genéticas, genéticas. Es importante tener en cuenta para las enfermedades genéticas la historia familiar. Por ejemplo, si anteriormente hubieron pacientes que a temprana edad murieron inexplicablemente, puede ser esto por alguna anomalía genética. Alguna anomalía genética. Alguna anomalía genética puede ser una anomalía genética inclusive con algún error innato del metabolismo. Porque hay anomalías genéticas que son morfológicas. Hay unas que no son morfológicas. Que no se presentan con alteraciones visibles. Morfológicas. Bueno, una historia familiar es importante. Si hay una historia familiar de muerte neonatal o en la infancia, les dije, con retraso mental también. O trastorno del desarrollo. Anomalías al nacimiento. Convulsiones. Trastornos genéticos conocidos. Procedencia étnica también hay que tener en cuenta. O consanguinidad. Si dos personas eran primos, hermanos, se casaron. Esa historia es importante. O historia de infertilidad. O sea, no tenía opción a fertilizarse, no podía, no podía, hasta que se hizo por otros métodos. Entonces, por algo estaba rechazando ese producto. O historia de abortos o morfinales. Toda esa historia sugiere siempre un riesgo de que alguien que nazca en esa familia tenga algún problema genético, por ende familiar. De estos problemas genéticos que voy a explicar acá, voy a explicar primero los problemas metabólicos, congénitos y genéticos a la vez. Entonces, tenemos que estas metabolopatías congénitas son raras, son los errores innatos del metabolismo. Son raros, son raros. Pero cuando se presentan son muy graves. Se presentan a cualquier edad. Algunas de estas anomalías pueden ser tratadas. Por ejemplo, la fenilcetonuria. Evitar la exposición al aminoácido fenilalanina que provoca el problema evita el problema. Pero hay que saber cuál es el problema en todo caso. Entonces, estamos hablando de metabolopatías congénitas o errores innatos del metabolismo. E, I, R, E, 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 perdón, errores innatos del metabolismo. E, E, o metabolopatías congénitas. A ver, tenemos inicio neonatal y el tardío. Nos interesa por lo menos este para la clase. Anorexia, letargo, vómitos y convulsiones pueden presentarse en un neonato y los síntomas se inician entre las 24 y 72 horas. Miren este detalle, 24 a 72 horas. Les cuento una experiencia para que lo recuerden y sea más bonito. Un bebito estaba de una madre de 15 años en el hospital, estaba en su segundo día entrando al tercer día de vida. Pasando la visita en alojamiento conjunto donde todos los niños son normales, este llamó la atención porque a lo lejos se le veía un colorcito, un amarillo citrino y una actividad disminuida, distinta. La madre era la diferente, alterada, desesperada, que quería irse a su casa porque una niña de 15 años que quería irse a su casa y con el capricho de que yo me quiero ir a mi casa. Entonces, como algo había pero no se sabía qué, no estaba tan definido el cuadro, se le pidió algún examen para valorar ictericia, glicemia y otras cosas. Se dejó el encargo en la tarde ese niño, bueno, les cuento, me pasó al otro día, al otro día en la noche, bueno, me pasó al día siguiente, a la mañana del día siguiente de esa noche. Ingreso al hospital, ingreso a la UCI y hay un niño grave con un color mucho más pronunciado, totalmente hipotónico, intubado, totalmente desconectado, o sea, desde el punto de vista neurológico. Ese niño parece conocido, la mamá al costado, ese niño parece conocido. ¿Qué había sucedido? Que esa madre ese día, no sé por qué recursos y por qué medios, salió de alta. Salió de alta en la tarde, se fue a su casa y en la noche del día siguiente, como les repito, ingresó grave al hospital con un cuadro de anorexia, letargo, vómitos, convulsiones y depresión tal que llegó a ventilación mecánica. Cuando ingresó, nunca más salió, avanzamos con problemas metabólicos, pero la verdad que las cosas es que cuando tú haces una prueba metabólica acá, el resultado te demora como 40 días. Es bien largo, es bien largo y bien difícil de diagnosticar. Ahora, les dije, era tres días, dos, tres días, ¿no es cierto? Cuando se fue a su casa, regresó. Y he hecho que esa mamá cuando fue a su casa le comenzó a dar fórmula. Este es importante, porque si son problemas o errores innatos del metabolismo, es una anomalía en el metabolismo de alguna sustancia. Entonces, cuando el niño nace, tiene su provisión dura en los primeros dos o tres días. Pero cuando comienza a alimentarse, esa carga de ese sustrato, ese metabolito que no puede metabolizar, entra como una carga y la deficiencia que tiene manifiesta la enfermedad. Entonces, por esa razón, ese niño estaba manifestando algo en el segundo o tercer día, pero se agravó todo cuando fue a casa y recibió, o podría haber sido en el mismo hospital, se hubiera agravado el día siguiente, porque ya estaba lactando mejor o iba a lactar mejor. Entonces, cuando ya está sometido a esa carga de metabolito, recién se manifiesta la enfermedad. Por esa razón, no es algo que aparezca y se vea en el primer día, sino se puede ver y notar después. Entonces, hay otros cuadros de inicio tardío, más allá de la edad neonatal, pero bueno, los síntomas típicos en general que le llaman la atención son un niño que vomita, que tiene dificultad respiratoria, cambios mentales, confusión, letargo, irritabilidad, agresividad, alucinaciones, convulsiones, niños mayores. Pero un niño que está neurológicamente mal y estando previamente sano, llama la atención y uno podría pensar, además de meningitis, sepsis, también en estos problemas sin datos del metabolismo. Cuando uno encuentra hipolisemia y es refractario y persistente, uno piensa en errores sin datos del metabolismo. Síntomas pueden aparecer cuando hay enfermedades intercurrentes o un ayuno prolongado o transgresiones de la dieta o hay cuadros hipercatabólicos. O sea, en cualquier momento se desencadenan la enfermedad. ¿Qué pruebas del laboratorio solemos pedir en estos casos? Hemograma y fórmula, iones séricos, anion gap, la brecha aniónica, porque eso nos permite detectar sustancias no metabolizadas, ¿no es cierto? Aniones, por ejemplo. Glucosa sanguina, obviamente. Pruebas hepáticas, en general pruebas hepáticas, gases arteriales, porque eso nos permite determinar si hay una acidosis o acidemia, dosaje de lactato, lo cual no es fácil porque es con una muestra especial, un tubo especial, dosaje de amonio plasmático, orina, o sea, un estudio metabólico completo es lo que uno debería realizar. A ver, vamos a ver algunas pruebas de laboratorio, así en forma muy general. Lo que quiero es que ustedes tengan una imagen general acerca de los metabolitos que solemos o se pueden estudiar. Pero, y otras cosas, por ejemplo, también se puede determinar mediante el olor de la orina algún, puede haber un patrón característico que nos haga pensar en alguna enfermedad, por ejemplo, la enfermedad en jarabe de arce. Vamos a verlo más adelante. Dosaje de sustancias reductoras en orina, sustancias reductoras. ¿Recuerdan cuáles son las sustancias reductoras? Ustedes han visto sustancias reductoras en heces a niños que tienen intolerancia a la lactosa. La lactosa es una, un azúcar reductor, por ejemplo. Entonces, si hubiera algún, alguna deficiencia en el metabolismo, los azúcares, podrían aparecer sustancias reductores en la orina. Entonces, eso es un estudio de un perfil solamente. El perfil de acil carnitina. La carnitina es un aminoácido no estructural de proteínas. Una deficiencia de carnitina, recuerden ustedes, puede estar relacionada a un cuadro que se llama fibroelastosis subendocárdica o miocardiopatía dilatada. No es tan infrecuente esto. Hay niños que nacen corazón grande como una bolsa de plástico porque las paredes son delgaditas, no son musculares. Es la fibroelastosis subendocárdica o cardiomiopatía dilatada, se llama. Esto está relacionado a una deficiencia de carnitina. Dosaje de aminoácidos plasmáticos, la carnitina que ya describí, ácidos orgánicos en orina también se pueden dosar, vean ustedes que son todas sustancias que se pueden dosar en los problemas metabólicos en general. Por ejemplo, a ver, si yo encuentro sustancias reductoras, dije lactosa, la lactosa es un disacárido, galactosa más glucosa. Pero si yo separo la galactosa por ser la galactosa, la galactosa es un azúcar reductor. Quisiera explicar un poquito más pero se nos va a ir el tiempo. La galactosa es un azúcar que puede ser capturado o detectado con el reactivo de feeling o de benedict. Benedict o feeling. Entonces, la galactosa tiene un extremo reactivo a esos reactivos de benedict y feeling. Acá lo importante es que si hay una alteración en el metabolismo de la galactosa como la galactosemia que recuerden ustedes es una causa de una causa de ictericia a predomino directo recuerden eso junto con la deficiencia de alfa 1 de antitripsina recuerdan la galactosemia entonces puede provocar aumento de glucosa de galactosa en sangre y también paso de galactosa en orina entonces la podría detectar como azúcar reductor. ¿Cuál es la enfermedad? Una deficiencia de galactosinasa y causa una enfermedad hepática grave galactosemia es grave y adivinen ustedes cómo se va a manifestar cuando el niño comienza a tomar leche porque en la leche hay lactosa y la lactosa es galactosa más glucosa tenemos otro azúcar reductor la fructosa recuerden ustedes la fructosa ¿de dónde procede? de la sacarosa la sacarosa es un disacario fructosa más glucosa entonces obviamente obviamente un problema relacionado a fructosa tendría que ser un niño mayor o un niño pequeño que reciba azúcar azúcar de mesa entonces aquí se produce la fructosura esencial recuerden fructosa es más glucosa es sacarosa el azúcar de mesa ¿quién recibe azúcar de mesa? teóricamente un resignacido no si toma lactancia exclusiva la leche materna no tiene azúcar tiene lactosa o sea no tiene el azúcar de mesa me refiero tiene lactosa entonces si el niño recibe fórmula y le echan azúcar leche y gloria y le echan azúcar y tiene este problema de intolerancia hereditaria a la fructosa va a tener fructosuria fructosuria esencial la glucosa bueno ya todo el mundo sabe acerca de la glucosa también es una sustancia reductora entonces cuando hay hiperglicemia diabetes y haces prueba de azúcares reductores en la orina aparece un resultado positivo en este caso sería una diabetes melitus hay niños recién nacidos diabéticos también pueden haber niños recién nacidos diabéticos y también se puede asociar el problema de la glucosa metodología glucosa con defecto del tubo neural también se puede asociar acá hay algunas alteraciones asociadas a otros a otras moléculas como la el ácido fenilperúvico hidroxifenilperúvico que produce tirosinemia tirosino también otro azúcar silosa la silosa es una pentosa la glucosa es una exosa entonces en este caso se llama pentosuria obviamente silosa cuando la persona o el niño comienza a consumir dieta dieta variada no va a suceder eso en un recién nacido vamos a ver algunos tips respecto a las enfermedades metabólicas congénitas o errores in nato en el metabolismo el nombre y su respectiva característica la enfermedad de jarabe de arce la orina tiene un olor inusual como un jarabe de arce como es el olor al jarabe de arce esto me lo contó una persona que fue a Canadá allá usan el jarabe de arce huele como azúcar quemado azúcar quemado a ver cualquier parecido o cualquier similitud es pura coincidencia me refiero a los que están allá acidez me hizo Valérica el olor de la orina es como queso o olor a pies obviamente no lavados queso o pies este ustedes han sentido alguna vez el olor de la orina de gato los que tienen gato han sentido ese olor característico así huele cuando hay deficiencia de carboxilasa o cuando hay deficiencia de ametil miren no quiero que se aprendan pero si quiero que tengan en cuenta que los olores como el azúcar quemado el queso o pies orina de gato sugiere un problema metabólico congénito innato del metabolismo el olor a moho moho un largo viaje entran a su casa en pleno invierno abren la puerta abren el closet hay un olor a moho sobre todo cuando ven el primer piso hay mucha humedad entonces el olor a moho o cuando ven ustedes que el cuero está lleno de moho ese olor característico de la humedad es el olor a moho en la fenilcetonuria el olor a mantequilla rancia o col podrido hipermetionina ahí si tengan en cuenta eso porque la col es rica en azufre y ese olor rancio es característico de las moléculas que tienen azufre en su composición hipermetioninemia y la trimetilaminuria que es de aminoácidos huele a pescado los aminoácidos huelen a pescado en chimbote huele a trimetilaminuria con la pescado disculpen los bueno es importante el diagnóstico precoz ¿por qué? porque si tú diagnosticas precozmente puedes evitar daño cerebral pero cuando se establece el daño es irreversible ya no lo curas y puede haber hasta muerte como el caso del cerebrito que les comenté ¿qué se debe hacer con el recién nacido en quien sospechas el problema metabólico un cribado no natal cuando hay un resultado normal no lo descarta ejemplo puede haber un resultado normal el primer día el segundo día no debiste hacerlo en esa fecha puede ser normal en esos días no debiste hacerlo si lo hicieron en la primera fecha en el primer y segundo día no vale no vale porque ya sale normal sale anormal cuando después de por lo menos 24 horas mejor 48 horas la alimentación que el niño recibe con obviamente proteínas lactosa o sea azúcares ya puede condicionar la aparición del problema cuando el niño se alimenta con fórmula no se hace la prueba antes de las 36 horas día y medio pero cuando es con lactancia no antes de las 48 o 72 horas ¿por qué? porque cuando tú le das fórmula preparas el volumen que quieres y se lo zampan ¿no? al niño pero cuando disculpen la palabra pero cuando le das leche materna a la mamá pacientemente está comenzando a producir calostro poquito a poco entonces la cantidad real de leche que recibe no es tan efectiva sino hasta después de unos días 48 a 32 horas entonces la carga del metabolito es más tardía en la leche materna y más pronto en la fórmula porque ahí estás preparando un volumen fijo ¿se entiende? ¿no es cierto? la fenilalanina es un aminoácido fenil feliz le hizo metetribaíz todos esos son los aminoácidos esenciales fenilalanina es un aminoácido esencial feliz le hizo metetribaíz feliz fenilalanina lisina leucina isoleucina metionina triptófano valina arginina y estirina entonces feliz le hizo metetribaíz fenilalanina el primerito de los mencionados es un aminoácido esencial pero también cuando se acumula o no se metaboliza es un teratógeno ¿qué provoca? hidros microcefalia microcefalia defecto cardiovascular retardo del crecimiento retardo mental si una mujer tiene fenil cetonuria PKU fenil cetonuria si la mujer está afectada con este problema tiene que hacer una dieta estricta antes de concebir para que para que su niño no no sea afectado con con cambios teratogénicos si la madre una mujer tiene esta enfermedad genética y no tiene una dieta controlada tiene fenilalanina acumulada en sangre que le pasa a bebé y este es un teratógeno entonces se puede prevenir la teratogenia por fenil cetonuria así controlando la madre con una dieta adecuada ¿qué es la fenil cetonuria? a ver se caracteriza por retardo mental y convulsiones ¿en qué consiste? en una hiperfenilalaninemia hiperfenilalaninemia defecto de una hidroxilasa esto recuérdenlo por ahí hay una pregunta pero bien mala porque hasta preguntan la cantidad la dosis espero que no se repita pero recuerden esto aquí fenilalanina hidroxilasa la hidroxilasa yo mismo tengo dificultad para recordarlo a pesar que a mí me gusta la química pero fenilalanina hidroxilasa recuerden esto porque hay una pregunta donde les ponen aquí otro término otro terminal ¿ya? entonces la hidroxilasa fenilalanina hidroxilasa es la de la fenil cetonuria es una notación genética un problema genético a ver en general cuando hay alteraciones morfológicas hay un estudio que hacer el examen físico diagnóstico por imágenes las pruebas genéticas el cariotipo para determinar el número de cromosomas y las alteraciones cromosomas cromosómicas para determinar entonces el problema genético y cromosómico también se pueden hacer pruebas FISH de hibridación in situ con fluorescencia para determinar si hay delecciones y duplicaciones porque puede no verse en el número total de cromosomas este problema estudios del DNA vamos a ver para terminar ya ha sido esta parte tres síndromes trisomía 21 en primer lugar 18 y la 13 21 18 y 13 a ver el 21 que es la más conocida es el síndrome Down la 18 es el síndrome de Edwards y la última es el síndrome de Pató ¿está bien? ahí se ven las características morfológicas de los tres en el síndrome Down síndrome Down muy frecuente uno en 600 ya miren la otra uno en 3000 y la otra es mucho más infrecuente yo nunca he visto uno así uno en 5000 habré visto trisomía 18 como 5 entre 5 a 10 niños pero nunca ni un pató y obviamente Down mucho más síndrome Down característica del niño con síndrome Down es una trisomía 21 está aquí hipotónico tiene reflejo hemogromal desarrollado hiperflexible exceso de piel en el cuello posterior cara aplanada cara en luna fisuras palperales inclinadas no fácil mongoloe orejas anormales implantación baja displaces pelvis displaces la segunda falange del quinto dedo la típica solamente dos falanges no dos dos falanges ¿no cierto? en lugar de tres o sea un solo pliegue en el último y el pliegue simiesco entonces es poco difícil de recordar porque todo el mundo ha visto y sabe lo que es un síndrome Down pero miren las características del síndrome Down va con retraso mental importante o sea y dentro del retraso mental es en el área intelectual pero el área intelectual hay otras áreas psicomotora también pero en el área afectiva hay una superlatividad eso lo distingue y saben todos ustedes que un niño con síndrome Down es súper cariñoso afectuoso y entrega cariño y te regala cariño ¿no? el niño los que tienen síndrome Down miren esto también es parte de una pregunta tienen pérdida de audición un 75% o sea teóricamente un niño con síndrome Down debería estar sometido a un screening auditivo les digo esto porque por ahí hay alguna pregunta donde no consideran este aspecto o lo consideran pero recuerden pérdida de audición es un problema en el niño con síndrome Down enfermedades oculares otitis media cerosa también miren audición y maslautitis media cerosa problemas en el canal que pueden provocar disturbios en la audición y hay que mejorar eso para evitar que el niño con sus deficiencias que ya tiene tenga mayores deficiencias por no manejar este problema defectos cardíacos C y B por ejemplo enfermedades tiroideas atresias gastrointestinales inestabilidad troaxial leucemia yo he visto niños con leucemia niños con síndrome Down y también tienen algunos problemas gastrointestinales por ejemplo ¿cuál? atresia duodenal trisomía 18 síndrome de Down si ustedes ven a este niño a la vista es un niño pequeño pequeño gastrointestinal retardo al crecimiento intrauterino es un niño que parece solo pequeño pero tiene trastornos importantes características a ver aparte de recién a ver todos saben lo que yo le voy a hacer su tercer dedo tercer dedo el medio ¿no es cierto? el índice sobre el tercer dedo pónganlo ahora su quinto dedo este quinto sobre el cuarto dedo así tiene ese el niño con síndrome de Down uno lo ve chiquitito con retardo pequeño uno ve sus manitos y tiene esa característica ahí uno lo distingue y la mano contracturada clínicamente miren puede haber una disminución de la actividad fetal que se evidencia en el perfil biofísico y si nace con RCIU uno dice ah bueno el niño es desnutrido pero puede tener estos problemas esto es característico sin disminución de la actividad fetal nariz pequeña hernia umbilical inguinal defectos cardíacos occipucio prominente si es una cabeza así prolongada orejas de implantación baja micrognatia mandíbula pequeñita y pies enmecedora esto también es característico pies enmecedora ¿ya? trisomía 18 ¿qué problemas tiene? apneas mueren la mayoría la mitad en la primera semana de vida y la mayoría en el primer año y si sobrevive con retraso mental y en el síndrome de Pató muy raro trisomía 13 defectos de línea media lo característico holoprozencefalia polidactilia defectos del cuero cabelludo miren la implantación convulsiones sordera microcefalia frente inclinada labio leporino polar hendido defectos de línea media miren hasta los ojos pueden estar como cíclopes arteria umbilical única quiero que recuerden que en las trisomías en general puede haber arteria umbilical única aquí no está más que en Pató pero en las tres puede haber arteria umbilical única defecto de línea media unimical onfalocele defectos cardíacos problema extractor urinario muy bien vamos a presentar algunas preguntas y respuestas todas están relacionadas al taller porque bueno realmente hay una pues un abanico de preguntas que se repiten otras que son similares y esto corresponde a la ampliación del tema de problemas congénitos o genéticos la pregunta dice un recién ha sido que durante su primer mes de vida presenta ictericia prolongada su primer mes de vida presenta ictericia prolongada dificultad para la alimentación inactividad macroglosia somnolencia y estreñimiento a la vista esto puede corresponder a respuesta a ver si me ayudan para poder motivarnos ictericia prolongada ese signo es cardinal problemas en alimentación inactividad o sea hipoactividad macroglosia somnolencia y estreñimiento esto puede corresponder a diabetes hipotiroidismo síndrome de Addison síndrome de Cushing talasemia hipotiroidismo el hipotiroidismo congénito para recordar algunos puntos del hipotiroidismo congénito características del hipotiroidismo congénito paciente que tiene fontanel amplia que tiene letargia estreñimiento llanto ronco hipotonía hipotermia esto es menos característico e ictericia prolongada características del niño con hipotiroidismo congénito falta aquí también anotar por ejemplo que hay un como un depósito como un infiltrado en la piel en el subcutáneo una piel áspera una piel como infiltrada fontanela abierta amplia pelo ralo dice raíz nasal deprimida edema palpebral esto también es una característica por un depósito en el tejido subcutáneo retraso mental el paciente hipotiroidismo puede tener tiene un grado de retardo mental la hiperkeratosis o sea la piel áspera hipotonea digestiva o sea estreñimiento el abdomen es prominente retraso en losificación entonces acá hay algunos signos adicionales a los anteriormente mencionados el niño con hipotiroidismo congénito siguiente pregunta un niño recién nacido presenta unos genitales hiperdesarrollados la tensión arterial es alta ¿cuál le parece el diagnóstico más probable? acá vienen las deficiencias ¿no? deficiencias generalmente o de 21 hidroxilasa o de 11 beta hidroxilasa ¿cuál de las dos? una de las dos se caracteriza por presentarse con hipertensión arterial una de las dos ¿cuál sería la respuesta? A o B B muy bien deficiencia de beta 11 beta hidroxilasa vamos a recordar algunos puntos ¿ya? cuando la deficiencia es de la enzima 21 hidroxilasa esta es la causa más común de genitales ambivos en neonatos o sea la que va con hipertensión es rara más rara la más frecuente es esta 21 hidroxilasa yo he tenido hace dos semanas hace tres semanas un bebé una bebita bueno nació con genitales ambivos era mujercita finalmente mujer tenía una hermanita que había nacido con la misma condición y la niña no cursó con hipertensión pero la primera hermana había cursado con este pérdida de sal que es una forma de presentación la pérdida de sal esa niñita hasta donde la vimos no pérdida sal porque generalmente este problema se presenta alrededor de los 15 21 días al tiempo supimos que la niña había sido hospitalizada por un cuadro de eficiencia de deshidratación por pérdida de sal entonces ¿qué les quiero recordar? que eso que he visto la deficiencia de 21 hidroxilasa es la causa más frecuente de genitales ambivos causa endocrina más frecuente de muerte neonatal por ejemplo cuando el niño presenta esa deshidratación severa en la pérdida de sal tiene ese problema de muerte por deshidratación y el diagnóstico de hiperplasia suprarenal congénita porque uno piensa en qué problemas metabólicos que se someten a tamizaje debo yo detectar la hiperplasia suprarenal congénita el hipotiroidismo congénito la fenilcetonuria como las tres más frecuentes por ahí hay otras más la hiperplasia suprarenal congénita HSC esa hiperplasia suprarenal congénita tiene como causa más común la deficiencia de 21 hidroxilasa es un rasgo autosómico recesivo cromosoma 6 menos importante ¿qué explica este cuadro? el exceso de estimulación de la hormona de la corticotrópica en esta deficiencia de 21 hidroxilasa resulta en un exceso de progesterona y 17 hidroxipogesterona por esa razón el diagnóstico se hace dosando la 17 OHP dosaje de 17 OHP los cuales son precursores de aldosterona y cortisol entonces hay una un síndrome en la cual hay deficiencia de aldosterona y cortisol la hipercortisolemia en todo caso este provoca esos trastornos la respuesta era deficiencia de 11 hidroxilasa en este caso que es más raro lo que se acumula es una enfermedad autosómica recesiva también disminuye el corticosterón y cortisol lo que se acumula es la doca y el desoxicortisol y los andrógenos por eso que hay un estímulo androgénico que provoca la hiperplasia y va con hipertensión esto subrayenlo la beta-hidroxilasa va con hipertensión hipocalemia también los fetos si son femeninos lo difícil es diagnosticarlo en los fetos masculinos entonces ellos tienen mayor riesgo porque al no diagnosticar el problema pueden tener esos cuadros en el anterior también los fetos femeninos tienen genitales externos masculinizados e internos normales